Pastora Consuelo, ¿cómo se ora? En tiempos como estos hay gente que necesita como esa instrucción o alguna guía de cómo enfocar su oración, ¿verdad? Entonces, Pastora Consuelo, ¿qué le diría usted? Yo creería que sí hay cosas que tenemos que tener en cuenta al orar. Lo primero, tenemos que tener en cuenta al orar, pedir en el nombre de Jesús porque eso dice la palabra. O sea, voy a decir cosas que la palabra lo dice, pero es importante tenerlo en cuenta, en el nombre de Jesús. Con voz audible, también lo dice la palabra, que nos levantaremos y que queremos que nuestro clamor lo escuche el Señor. O sea, orar audible, orar con pasión, con clamor, no es, ay, Señor, pues si tú quieres, cuando quieras. No, Señor, escucha nuestro clamor. Necesitamos, no sé, unción, poder en nuestra oración. Necesitamos poder traer a toda la gente que necesitamos y que queremos y que amamos a tus pies, Señor. O sea, clamando con pasión. Lo otro es que de todas maneras, al final de nuestra oración, Señor, que se haga tu voluntad. No la mía, sino tu voluntad. O sea, de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo otro es orar con fe. Tenemos que tener fe para orar, Señor. Yo sé que tú cumples tus promesas. Yo sé que tú nos escuchas. Yo sé que tú estás acá. Otra cosa importante es orar con conciencia limpia. Porque si nosotros estamos en pecados, ay, Señor, Señor, ¿será que sí me ayudas? Pero con este pecado tan horrible que tengo allá. Entonces, esa conciencia mal no nos permite recibir ni clamar como debe ser. Tenía que pedir perdón primero, antes de empezar con todo lo demás. Y hacer un trabajo con nosotros mismos para dejar el pecado. Y creo que eso también tiene que ver con la pregunta anterior. Hagamos un trabajo con nosotros. Dejemos las cosas que le desagradan a Dios. Otra cosa importante es perdonar. A lo largo de nuestra vida, mucha gente nos ha hecho daño. Y nos seguirá haciendo daño. Estamos en este cuerpo y con gente como seres humanos como nosotros. Entonces, si tengo una rabia con esta persona, yo decido perdonar. Cualquier rabia, odio, amargura, impide que nosotros podamos hacer una oración que llegue al cielo. Y además es importante pedir específicos. Yo he visto personas pedir el carro. Ah, no, pues hay cualquier carrito. Pues así se hacen puertas, yo le pongo un plástico. A ver. No, pida específicamente, Señor. Yo quiero el carrito de tal manera. Yo creo que sea nuevo. Yo creo que sea lindo. Yo quiero que su motor esté perfecto. Igual que las jovencitas cuando piden un parejo. Yo, pues gracias a Dios, eso ya lo dejé pedir hace cuarenta y tantos años. Estoy con el mismo, gracias a Dios, porque me ama mucho. Pero jovencita y jovencito, pidan específicamente. Lo quiero de tal estatura. Lo quiero de tales características en personalidad. Lo quiero de tal característica en sus negocios, que sea emprendedor, que tenga tal compromiso contigo, Señor, que me ame a mí. Porque solamente podemos amar si estamos en un compromiso muy serio con Dios. Constantes, que a veces pedimos dos días, ay, ya me cansé, ya he pedido demasiado y nada, que me llegue a la respuesta. Constantes, sea constante, persistente, insistente. Orar a solas donde nadie nos escucha. Y orar en grupo, con la iglesia en conjunto. Todos esos detalles yo creo que son muy importantes en el instante de orar. Hey, qué bueno que estás viendo este video acá en nuestro canal de YouTube. Así que quiero invitarte a que te suscribas y estés pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo en nuestro canal para que puedas ser de muchísima bendición para tu vida. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido. ¡Gracias!